Música Yo creo que el mundo y Chile en particular está en una etapa de transición Estamos en una etapa en que distintos modelos de desarrollo están siendo cuestionados están siendo reevaluados y en ese sentido la energía también está siendo diagnosticada y en consecuencia se están adoptando medidas con la finalidad de cambiar ciertas matrices energéticas tanto en el mundo como en Chile Detrás de la energía también hay un problema geopolítico pues para generar energía muchas veces se requieren recursos naturales que son escasos como el agua en el caso de la hidroelectricidad como el carbón o el petróleo para lo que son las centrales termoeléctricas el uranio en el caso de las centrales nucleares y por lo tanto tú requieres de esos recursos naturales que son escasos para generar más energía y tú requieres generar más energía porque requieres seguir creciendo y por lo tanto todo país que aspira al desarrollo necesita crecer pero si no cuenta con energía y en consecuencia si no cuenta con esos recursos naturales se le hace cuesta arriba y se le hace difícil y por lo tanto yo creo que hay una discusión y va a haber eventualmente un problema a nivel mundial respecto que hacemos con estos recursos naturales que siempre son escasos va a haber una presión por una parte por conservar estos recursos por protegerlos legítimamente pero también va a haber una presión muy fuerte por disponer de ellos para como te decía al principio generar crecimiento económico lograr equidad social y por otra parte proteger adecuadamente la biodiversidad y los recursos naturales que cada vez como te digo son cada vez más escasos tomando en cuenta la dimensión política que este problema tiene creo que la diplomacia y los futuros diplomáticos chilenos y de otras partes del mundo el aporte que puedan dar en este sentido va a ser sumamente relevante sin diplomáticos de nivel sin diplomáticos preparados en estos temas sin diplomáticos que entiendan correctamente cuál es el desafío de sustentabilidad que Chile y el mundo enfrentan no veo soluciones posibles en este ámbito por lo tanto creo que hay un desafío tremendo de esta academia y de los futuros diplomáticos en particular de poder abordar con decisión con coraje con mucha valentía este problema para que desde la dimensión internacional esos acuerdos vayan permeando a los respectivos estados y cada uno de ellos vaya adoptando en sus propias legislaciones internas acuerdos que ya han sido previamente consensuados por embajadores y diplomáticos en convenciones acuerdos o tratados internacionales con coraje y y y Gracias por ver el video.